Seguramente no quedó una solución Que separarnos a pesar de nuestro amor Y no te niego que quizás fue lo mejor Después de todo Para entendernos no bastaba con querer Para querernos no faltaba madurez Pero del fuego que encendimos una vez Queda el resgordo Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós Que no se te olvide Que mientras haya el último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que tú piensas Aún en mí para poder vivir Echo de menos esa taza de café Que preparabas Y los enfados que solíamos tener Por tonterías Me sobra el resgordo Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós Es como si viviéramos de nuevo No se te olvide Que mientras haya el último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que tú piensas aún en mí Para poder vivir Para poder vivir Que no se te olvide Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós Que no se te olvide Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós Que no se te olvide Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós No se te olvide No se te olvide Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado Olvide Bacchata 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tag 4번째 월과 8번째 월 끝나고 12시 방향에서 4 count 1, 2, 3, 4